Y lo dicho, al interior de la Mesa Legislativa de Soberanía Alimentaria se aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Para ampliar la información y me acompaña el presidente de la Mesa Legislativa, el asambleísta Miguel Carvajal. Asambleísta, bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial. Asambleísta, coméntenos cómo ha sido el tratamiento al interior de la comisión de este proyecto que se ha trabajado sobre la base de cinco propuestas y una de ellas fue de iniciativas ciudadanas. Así es, hasta el periodo anterior al nuestro, el periodo legislativo, es decir, antes de mayo del 2013, se presentaron cinco proyectos de ley. Nosotros apenas nos instalamos, llamemos así como legisladores, en mayo del año pasado, hicimos varias subcomisiones, una de ellas sobre la ley de tierras, otra sobre la ley de recursos hídricos, para trabajar en el caso de tierras sobre los cinco proyectos. Hay una resolución del CAL de agosto de este año que nos, llamemos así, nos convoca a la comisión, nos sugiere, nos autoriza a que saquemos de los cinco proyectos un solo proyecto recogiendo los elementos más importantes de los cinco proyectos presentados. Así lo hemos hecho. Produjimos un documento que fue socializado, se han mantenido cuatro talleres en distintas provincias y cinco comisiones generales, es decir, nueve reuniones ampliadas invitadas a distintos sectores. No es nuestra culpa que la Conayi, por ejemplo, se haya negado a participar. ¿Qué reclama la asambleísta Lourdes Tibán? Si su organización se negó a participar en las reuniones de consulta, en las reuniones de socialización. Igual que ayer, el asambleísta de Pachacútica abandonó la reunión, votó a favor del primer punto sometido a votación y luego se retiró. No es nuestra culpa que en reuniones anteriores los asambleístas de Pachacútica hayan aprobado el texto con el cual salimos, digo, salimos la comisión a hacer los procesos de socialización. Es decir, que la comisión... Ellos la aprobaron, pero no es mi culpa que el asambleísta Uma Ginga no haya ido a una sola de las reuniones de socialización y que la Conayi se haya autoprohibido hablar en las reuniones de socialización. Entonces, ¿qué reclama? ¿No? Ayer hemos aprobado, para información del público, se han mantenido cerca de 61 reuniones incluyendo estos nuevos procesos de socialización y reuniones al interior de la comisión, reuniones con organizaciones campesinas, indígenas, afro, las cámaras de la producción, campesinos de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Es decir, con distintos sectores. Y no nos olvidemos, el debate recién comienza cuando el informe se ha tratado en el pleno, digo, comienza en el pleno. Pero hemos mantenido ya un nivel de debate interno en la comisión bastante amplio. Asambleísta, y uno de los objetivos que tiene esta propuesta es hacer cumplir la norma constitucional que la tierra cumpla una función ambiental y social. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra que está en condiciones de producción, que tiene aptitud para producción, más aún si cuenta con infraestructura productiva, produzca. Quien tiene tierra agrícola con vocación productiva, con capacidad de producir, tiene la obligación constitucional de producir. Esto no es un invento ni siquiera de la nueva constitución. Eso está en la ley vigente de desarrollo agrario de 1994, que es una ley neoliberal y un símbolo neoliberal, que inclusive permitió el fraccionamiento y la venta de tierras comunitarias. Cumplir la función social es hacer que la tierra produzca. Quien no cumple la función social, quien no cumple la función esta de producir, podría ser afectado. Pero quedan exentos, y esto es muy importante, de esta posibilidad de afectación, quienes tienen tierra comunitaria, o territorios indígenas, o afrodescendientes, o montubios. Porque las comunas no pueden ser afectadas. Y dos, quedan exentos los agricultores familiares. Es decir, quedan exentos el más del 92% de los propietarios agrícolas del país. ¿Por qué esta excepción en el caso de agricultores familiares? Porque son quienes viven de la agricultura. Son los que proveen al mercado entre el 65% y el 70% de lo que consumimos diariamente los ecuatorianos. Más bien, en esos sectores lo que hay que hacer es fomentar el apoyo del Estado, como está haciendo la ley, a través de infraestructura de riego, de crédito, etc. ¿Contra quiénes es? Contra quienes tienen grandes propiedades, con capacidad de producir, y no están produciendo. Que están especulando con el precio de la tierra. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con los terrenos o las tierras que no estén sometidos a producción? Bueno, pues en los casos de las propiedades superiores a 25 hectáreas en la sierra, o a 75 hectáreas en la costa, en la Amazonía, o en las estribaciones superiores, habrá una notificación de la autoridad agraria diciéndole, mire, usted no está produciendo, produzca. Y a partir de la notificación tendrán un año de aprobarse la propuesta para poner a producir en condiciones adecuadas, es decir, por lo menos en promedio con la productividad de su zona. Y si no producen o no logran esos niveles de productividad, tendrán seis meses adicionales para mejorar sus condiciones, porque puede haber distintos factores, condiciones climáticas, circunstancias personales, familiares, bancarias, que son absolutamente justificables. Pero esto es en los casos en que se tiene tierra con capacidad de producir, y a pesar de las notificaciones no se produce, entonces en esos casos se podrá afectarlas. Y hay que también se resalta que no necesariamente puede ser producción agrícola, sino también puede ser una manera de conservar la naturaleza. Es decir, cuando es producción agrícola tienen que hacerlo bien, es decir, sin contaminar el suelo, el agua, el aire de manera adecuada. Por eso tiene que cumplir también la función ambiental. Pero no vamos a cometer el error de los años 60, en que se le entregaba 50 hectáreas a un campesino y se le decía, le damos el título si usted trabaja. ¿Qué significaba trabajar la tierra? Tumbar al menos la mitad del bosque. No. Si usted tiene una propiedad de 100 hectáreas y la mitad, o si 50 hectáreas están en conservación, están en bosque, en buena hora. En buena hora. Esta ley promueve, estimula la conservación de los recursos naturales. Pero las otras 50 hectáreas que está produciendo, tiene que producir. Pero si usted tiene una vaca en 50 hectáreas y sus vecinos tienen 25, le vamos a decir, vea, no sea malita, ponga más vacas a producir leche. Asamblea dice, y también de ahí que se fijó la unidad mínima de producción familiar, un tema que estuvo bastante analizado y recogieron las observaciones de los diferentes agricultores y de todos los pueblos diversos que existen aquí en el país. Permítale una precisión. No se establece una unidad mínima familiar, no. Lo que la ley crea es la unidad productiva familiar, que es una unidad de medida. ¿Qué superficie se necesita para garantizar que una familia campesina pueda trabajar la tierra, es decir, tenga trabajo, y pueda generar ingresos? Al menos, al menos dos salarios mínimos. Esa es una unidad. Es una unidad que nos sirve para la redistribución de la tierra pública. Pero nosotros estamos proponiendo que puede servir también para determinar los máximos que puede tener, por ejemplo, un extranjero en tierra. Los máximos. Al asambleísta o Majinga le molesta que se regule la propiedad de los extranjeros. Nosotros creemos que hay que tener alguna norma para regular, pues. En este momento no hay ninguna norma. Yo no sé por qué les molesta tanto, tanto que abandonaron la reunión. Pero creemos que hay que tener alguna norma, ¿no? Eso sirve para regular las extensiones máximas del latifundio, que estamos definiendo como una gran propiedad improductiva. Y que la ley prohíbe los latifundios. Entonces la autoridad agraria deberá determinar cuánto de extensión máxima, según las unidades de producción familiar, en tal zona, con riego, sin riego, con más humedad o con menos humedad, cuánto de máxima se puede tener para evitar la concentración de tierras. Y esto dependerá de dónde estén ubicados. Porque la Constitución prohíbe el latifundio y la concentración de tierras. Claro. La ley tiene que definir qué es latifundio y qué es concentración de tierras. Estos límites estarán fijados de acuerdo a la zona en donde se encuentre la tierra y la producción, obviamente no será igual en la costa que en la sierra o en la Amazonía. Así es, porque en una de las propuestas, por ejemplo, de organizaciones campesinas, decían, el máximo, 200 hectáreas en la sierra. Y 500 hectáreas máximo en la costa y Amazonía. Pero surge la pregunta, ¿200 hectáreas en qué parte de la sierra? A 3.000 metros de altura, en los valles, seca, húmeda, con riego, sin riego. Son completamente distintos. No es lo mismo producir en el Valle del Chota que producir, no sé, en el Valle de los Chillos. Por supuesto. No es lo mismo producir en Mejía que producir en Cotopaxi con altos niveles de erosión. No es lo mismo 500 hectáreas en condiciones de humedad, de alta fertilidad del suelo, como por ejemplo en Bava, que 500 hectáreas en la misma provincia de los ríos en Palenque, que tiene problemas de sequía, de ausencia de riego. No es lo mismo 500 hectáreas en la cuenca de Guayas que 500 hectáreas en el norte de Manaví. Entonces, pensar que el Ecuador es uniforme, que se pone una regla para todos, nos parece que no es lo adecuado y por eso no hemos aceptado esos criterios. Tiene que haber máximos para evitar la concentración de tierra por sus defectos oligopólicos y monopólicos en la producción y en el mercado. Pero eso tiene que hacerse en consideración de las distintas zonas productivas, del distinto tipo de producción. No es lo mismo producir papas que producir caña de azúcar. Y nosotros no vamos, porque algunas organizaciones así lo quieren, a retasear la tierra en el país y volvernos, por ejemplo, importadores de algunos productos en los que somos autosuficientes. ¿Y justamente cómo este proyecto incentiva a generar justamente la producción agrícola en pequeños y medianos productores? ¿Puede ser esta una alternativa a la creación del Fondo Nacional de Tierras? Son cosas distintas, no confundamos. La ley promueve y provoca la ampliación del escenario legal para que la autoridad agraria pueda, por ejemplo, tomar medidas y llevar recursos para mejorar la infraestructura de riego parcelario. Eso es mejorar la producción y la productividad. Y que no le llamen al ministro de Contraloría a decirle, ¿y usted por qué gastó en riego parcelario? ¿No es cierto? Permite la ley fomentar redes de comercialización. Permite las reinversiones en definitiva para mejorar la producción y la productividad agraria, sobre todo de los pequeños y medianos productores. Eso tiene que ver con la producción. El Fondo Nacional de Tierras que manda la Constitución es un fondo administrado por una entidad pública financiera para permitir la compra de tierras públicas. ¿A quiénes? A campesinos que estén bajo el nivel de pobreza, que no tengan tierra o que tengan tierras en muy mala calidad, que no les permite producir. Por ejemplo, hay muchas comunidades indígenas de la provincia de Cotopaxi, de la tierra del asambleísta Lourdes Tibán, que dice que está en contra de la ley de tierras, que tienen tierras, pero de muy malas condiciones, de muy mala calidad. El Fondo Nacional de Tierras permite que manteniendo su tierra comunitaria puedan acceder a tierra productiva. Entonces, ¿por qué está en contra de eso? No sé, tendrá que explicar a sus bases. Finalmente, asambleísta, el informe que aprobó la comisión promueve y recomienda una consulta prelegislativa. ¿Qué implicaría esto? Mire, esto ha sido criterio de muchos asambleístas de la comisión y de fuera de la comisión. Yo he oído a algunos de los asambleístas de oposición también sugerir aquello. Nosotros consideramos que es necesario hacer la consulta prelegislativa porque la ley, en lo que tiene que ver con derechos colectivos, obliga al Estado a reconocer y titular de manera rápida, ágil, oportuna, los territorios de pueblos ancestrales, indígenas, afrodescendientes o montuvios, y a titular tierras comunitarias. Entonces, se afecta positivamente los derechos colectivos de esos pueblos. Así como también está planteando que se reconozca el uso y usufructo que tienen las familias de comunidades sobre propiedades colectivas y que sobre esa base se puedan agilitar créditos para vivienda o créditos para la producción de las familias que son miembros de las comunidades. Eso no afecta los derechos de ellos, fortalece sus derechos. Pero creemos que obviamente en el caso de afectación positiva también debe haber consulta prelegislativa. ¿Por qué se oponen los asambleístas de Pachacuti? Yo no alcanzo a entender eso. Bueno, ellos están a favor de la consulta prelegislativa. Sí, pues se ponen a la directiva. Al menos eso manifestaron hoy. Muchísimas gracias. Ellos deberán explicarse. Gracias a la presencia del asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Con esto, continuamos contigo, Ricardo, con más información.